Estados Unidos mantiene la ayuda militar a Ucrania y esta vez ha dicho que prepara un nuevo paquete de 300 millones de dólares, los cuales serán para aumentar el armamento de Ucrania y mejorar la defensa antes los ataques emitidos por Rusia. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, el número 39 desde que inició la guerra, en el que se contempla un desembolso de 300 millones de dólares en armamento. El presidente de Ucrania, Vlodomir Zelensky, ha agradecido al país norteamericano la ayuda, que considera que es extremadamente importante y oportuna para proteger el cielo ucraniano de los misiles y el terror ruso, así como también ha celebrado el inamovible apoyo estadounidense y ha celebrado la fortaleza de las relaciones bilaterales entre ambos países. El nuevo paquete de ayuda anunciado horas antes por el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, incluye importantes capacidades de defensa antiaérea, munición adicional para sistemas de cohete de artillería de alta movilidad, armas antitanque, decenas de millones de cartuchos, de munición para armas ligeras y otros equipos de campaña esenciales. El secretario de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado que las nuevas ayudas se dan en respuesta a los recientes ataques rusos en suelo ucraniano, especialmente en la capital, que en las últimas semanas ha recibido numerosos ataques aéreos, en su mayoría bloqueados precisamente por los sistemas de defensa aérea cedidos por los Estados Unidos. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.